Venga música y jaleo alrededor de mi ventana, que siendo mujer anciana, te rezaré un jubileo. Pues no es una tontería el quitar a una mujer de que sea divertida, me gusta la diversión. Y un ratito de jarana, y el que me llama gitana, una corona me pone. Mira por donde viene el currillo, con el cigarro en la boca y el sombrerillo a los charros. Voy a disimular lo que pude hacer. ¡Gitanilla Salavera! ¿Por qué estás tan deteniosa cuando esa cara de rosa se muestra tan placentera? Estoy de muy mal humor. ¿Por qué? Por nada, que gitana yo te has hecho, pero tú a mí no me engañas. Yo engañarte a ti, se entraña, siendo mi ojito derecho, si por camelarte una vez, boquita de caramelo, te reí una pata en el suelo y volví al mundo al revés. Y oye, ¿qué se siente entonces? Porque me vi comprometido. Los rusos y los ingleses, españoles y alemanes, se pegaron, se arañaron, se mataron a mi llave. Y yo tuve la culpa de eso, que les engañé con queso, como si fueran ratones. ¡Oye! 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 ¡Oye!